Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y esto es... Bookspace in the air En el vídeo de hoy os traigo por fin el wrap up del mes de febrero Ya sé que me he retrasado una semana y que ya estamos en el mes de marzo Y yo siempre soy muy puntual haciendo mis resúmenes de lecturas del mes Pero bueno, la semana pasada ya sabéis que no subí vídeo por circunstancias personales Y entonces pues he dicho, a ver, yo tengo que hacer este vídeo sí o sí porque me encanta Y además tengo muchísimos libros que enseñaros que ya habréis visto bastante si me seguís en Instagram Pero sabéis que me hace mucha ilusión hacer unas pequeñas reseñas y dar mi opinión un poco más extendida en el canal La verdad es que he tenido un mes bastante bueno en cuanto a mis lecturas Me he leído seis libros que me han encantado Algunos de estos libros aún no los he mencionado en el canal Y también os voy a hablar de un libro que es el que me estoy leyendo ahora mismo Y me hace ilusión también comentaros que me lo empecé en febrero y me lo voy a terminar en marzo Y ir diciéndoos mi opinión Así que bueno, sin más espera, empezamos Vale, el primer libro que os he comentado que es el que aún no me he terminado Es El engaño de la princesa de Kristen White Que es un libro que me mandó la editorial PUC porque yo lo pedí Porque me hacía muchísima ilusión leérmelo Mirad la portada, la edición me parece alucinante Además no es muy gordito Y lo vi una lectura que me podía gustar muchísimo Pero justo me lo empecé esta semana que os dije que estaba un poco rara Y entonces pues me lo dejé a mitad, bueno a mitad, al principio Y he necesitado estos días una lectura como un poco más simple, más sencilla, más romántica, básica y ya está Pero lo he vuelto a retomar y de momento me está gustando Es como un retelling de la historia del rey Arturo Es como una fantasía, un libro de fantasía Por lo que he visto al inicio yo estoy viendo que puede haber una historia de amor Pero no lo sé porque bueno al fin y al cabo voy por la página 65 Por el capítulo 5, entonces no puedo decir tanto Pero de momento me estaba gustando Voy a ver si hoy me vuelvo a poner a leer Y así tenéis la reseña esta semana de este libro y mi opinión completa Porque obviamente no puedo decir mi opinión si no me lo he leído Pero de momento sí que me estaba pareciendo bien No es que me haya enganchado a tope porque si no ya me lo hubiese terminado Pero era una lectura entretenida que a lo mejor cuando lea 100 páginas más O me engancha muchísimo o no Así que pues ya iremos viendo El siguiente libro hoy que quería hablaros que me hace muchísima ilusión hacer por fin una reseña de él en mi canal Estaba deseando que llegase este momento Es Los Siete Maridos de Evelyn Hugo Un libro que me mandó la editorial Umbriel Y no puedo estar más agradecida a la editorial por mandármelo de verdad Gracias desde aquí Porque no me esperaba, os lo digo en serio, lo que me iba a encontrar Yo cuando vi este libro pensaba que o me podía gustar mucho o me podía aburrir demasiado O sea, no sabía muy bien qué encontrarme Pero me dejé guiar por opiniones externas de Claude Rich Books, de Raquel Books Que vi que este libro les había gustado muchísimo Así que decidí darle una oportunidad Y bueno, sabéis que hace un par de semanas lo cogí un día y me puse a leer Y de repente como una loca no podía parar de leer De verdad, este libro es de esos grandes descubrimientos Que no pensaba que me fuese a gustar tanto Y se ha convertido en uno de mis libros favoritos Me ha encantado la historia, la trama, cómo se desarrolla No puedo decir exactamente los temas que toca porque sería un gran spoiler Pero os digo yo en serio que es que os va a gustar muchísimo Básicamente el libro nos cuenta la historia de Evelyn Hugo Que fue una artista, una actriz de los años 50, 60, 70 De toda esa época en Hollywood Y te va contando cómo empezó en el mundo la actuación Su niñez, su infancia Cómo llegó tan alto en esta vida de Hollywood Te va contando también cómo las artimañas que hay La cara no tan bonita de Hollywood Y también, lo más importante Te va narrando la historia de cómo se casó siete veces Entonces una de las cosas que me gustó mucho del libro Es que se divide no solo por capítulos sino por cada marido Por ejemplo, pues una sección del libro se llama Maldito Don Adler Que es uno de los maridos, el siguiente será otro Y tatatatata Entonces te va contando toda su vida Por cada etapa Y cómo llegó ese marido a su vida Por qué se casaron Por qué se divorciaron Qué pasó Qué había detrás de las cámaras Todo eso De verdad es un libro que me sorprendió tanto No me esperaba que me fuese a gustar Como me gustó Lo recomiendo muchísimo Y bueno, sé que yo en general en mi canal Recomiendo muchos libros de romance Pero este libro lleva de todo Que cuenta como el lado crudo No solo de Hollywood Sino de la vida Y de la gente que vivía en esos tiempos Y es que no puedo decir más Porque sería un gran spoiler Solo os digo que en Instagram Le di cinco estrellas de cinco Y que de verdad se ha convertido En una de las mejores lecturas De lo que llevo de año El siguiente libro de la lista Es uno que también me hacía mucha ilusión Enseñar aquí Y es Nosotros en la Luna de Alice Kellen Sabéis que hice una reseña hace poco En mi canal Que os voy a dejar el link arriba Así que no me voy a explayar mucho Contando de qué va Pero es un libro que me mandó La editorial Planeta Y bueno, sabéis que Adoro a Alice Kellen De verdad Es como que me emociona Hablando de ella Se ha convertido En una de mis autoras De romance favorita Y es que este libro Me ha encantado Tanto No me puedo cansar De recomendarlo Sé que soy un poco pesada Porque no he parado De repetirlo No sé si os dais cuenta De que siempre me pasa igual Que no me espero nada De algunos libros No sé por qué Y luego me sorprenden muchísimo Y eso me encanta Y al principio este libro Sabía que me iba a gustar Obviamente porque es Alice Kellen Pero el tema de los emails Y tal a mí me echaba Un poco para atrás Pero me sorprendió tanto Me metí muchísimo en la historia Incluso con los emails Aprendí tanto de este libro De verdad ha marcado Un antes y un después En mi vida personal Esto no quiere decir Que a todo el mundo Le vaya a pasar eso Pero yo a lo mejor Me encuentro en un punto de mi vida En el que este libro Me ha venido muy bien Para darme cuenta De cosas que no estaban bien En mí O en mis relaciones Y cosas así Y no sé Este libro Me ha gustado muchísimo Me ha dado muchísimas lecciones De verdad Personales Y para mí se ha convertido Como en una guía Creo que lo voy a releer Segurísimo Y no dentro de mucho Me refiero a este verano O el año que viene Porque me apetece como marcarlo Y poner mis páginas favoritas Y mis frases favoritas Y todo Lo recomiendo muchísimo Si os gusta la romántica Este es un libro Que no podéis dejar pasar Porque de verdad Sé que soy muy pesada Y no paro de repetirlo Pero es que Se ha convertido En uno de mis libros favoritos De romance Siguiendo con mi buena racha De lecturas Este mes me leí La primera parte De Trono de Cristal Un libro que sabéis Que tenía en mi lista De libros por leer Desde hace muchísimo tiempo Y no me arrepiento nada O sea Me encantó este libro Lo disfruté de principio a fin Y me lo leí nada En uno o dos días Ya sabéis que cuando me engancho Me engancho y no paro de leer Y no como No duermo Yo solo leo Y bueno Este libro me encantó Es verdad Que ya os comenté Que el estilo en el que estaba narrado Y escrito En mi opinión Dejaba bastante que desear Pero es verdad Que Sara y Más En esta época Que este libro Desde hace muchísimo tiempo No tenía tan consolidada Como su carrera de escritora No tenía tanta práctica Y se nota bastante En la narración del libro Y en la traducción Porque este libro Ya os dije Que es de la editorial De México Pero aún así El libro me enganchó Muchísimo Me encantó Se nota que vienen Muchísimas cosas En los siguientes libros Que van a hacer Que la saga mejore Tiene muchísima materia prima Tiene una base de historia Muy guay Ya tenéis una reseña Hecha en mi canal Así que os voy a dejar El link arriba Porque no lo voy a repetir todo Y si no el vídeo Se va a hacer larguísimo Pero lo recomiendo muchísimo Creo que voy a coger El segundo libro Ya de ya Tengo muchísimas ganas Pero quería avisaros De una cosa que me he enterado Y es que para leer El siguiente libro El segundo Es mejor que os leáis Como unos relatos Que os voy a dejar aquí Como la portada Del libro en inglés Creo que no están traducidos Al español O que hay como documentos En internet No lo tengo muy claro Yo los buscaré Y me los intentaré leer También me voy a comprar El libro en inglés Porque simplemente me apetece Pero varias amigas mías Que se han leído Esta saga Me han dicho Que es necesario Leerse esos relatos Para entender bien Todo lo que pasa En el segundo En el tercer Y en el cuarto libro Y en todos los libros Que vienen después Así que yo por eso Estoy tardando tanto En coger el segundo Porque tengo que leerme Los relatos esos antes Y me da un poco De pereza Sinceramente Otro de los libros Que me leí Este mes de febrero Y que me encantó Es Asesino de brujas Un libro que me mandó La editorial PUC Y madre mía Dios Es que ya sabéis Que este libro Lo amé Es un libro también De fantasía y romance Que he recomendado demasiado Es que me hago muy pesada Yo lo sé ¿Vale? Yo sé que a veces Soy muy repetitiva Pero es que cuando Un libro me gusta tanto Y me hace sentir tanto Necesito que la gente Le dé una oportunidad Si os gustan Los mismos géneros Que a mí Porque de verdad Me gustó tanto Asesino de brujas Que madre mía Como os he dicho Ya varias veces Ya tenéis reseña en mi canal Así que os voy a dejar El link arriba Pero un libro De fantasía y romance Que le di 5 estrellas de 5 Me lo leí Nada así En un día o dos Es que ya Bueno es que me engancho Y no paro de leer Pero me encantó La verdad es que Además la edición Me parece chulísima No sé si es Bilogía o trilogía No lo tengo muy claro Pero sí que sé Que el segundo libro Ya lo van a publicar En inglés Creo que En verano Después de verano Así que creo que Para navidades Ya lo tendremos en español Pero no lo tengo muy claro Sí que sé que han sacado La portada Que os la dejaré por aquí En inglés Del segundo libro Y bueno de verdad Si no habéis leído este libro Y os gusta el género Fantasía, romance Que pasen muchas cosas Que no te aburras Ni un segundo Cuando esté todo el rato Pasando algo Este libro Es de esos De verdad es que Os va a encantar Y eso que no voy a cansar De repetirlo Tenéis que darle Una oportunidad Y los dos últimos libros Que quería mencionar En mi vídeo Son de Julia Quinn Ya sabéis que Adoro la saga De los Brightgerton Y este mes Me he leído Estos dos libros A ver realmente Este me lo he leído En marzo Pero bueno Ya que estoy haciendo El vídeo Digo lo meto Y ya pues hago la reseña Y os cuento un poquito De que van Ya sabéis que La saga Brightgerton Es una saga de libros Que empezó hace muchísimo tiempo Son ocho libros en total Y ahora van a sacar serie En Netflix No solo de un libro ¿Vale? Sino en general De la saga De todos los personajes Y de todo lo que pasa Porque es una saga familiar Que va de los ocho miembros De la familia De sus historias de amor Y de cómo se casan Son unos libros De género de romance De época Y el primer libro El Duque y yo Me lo leí El mes pasado Si no me equivoco Y me gustó bastante Si que es verdad Que había cosas Que me chirrearon un poco Pero me encantó Fue una lectura Muy ligera No es que fuese Un libro de romance Que yo dijese Madre mía tal No sé cuánto Es lo que me ha hecho sentir Sino que fue Como una historia de amor Que disfruté un montón Me gusta todo El tema de la época De los vestidos De las normas sociales De los caballeros Como que lo disfruto bastante Así que la semana pasada Que ya os comenté Que necesitaba lecturas Como ligeras Cogí El Vizconde que me amó Y cogí también Te doy mi corazón Los dos siguientes De la saga Y tengo que decir Que El Vizconde que me amó Me gustó muchísimo De la historia de Anthony Otro de los miembros De la familia Brighterton Pero el único punto negativo Que le vi Es que Como que noté Que seguía la misma línea Argumentativa El mismo tipo de narración De historia Que con el Duque y yo En el sentido De que los sucesos Se daban como Muy parecidos Y eso no me gustó tanto Lo disfruté muchísimo Me reí Que es lo que yo buscaba A la hora de coger este libro Y lo recomiendo un montón Pero es verdad Que me fijé en eso No sé si es que soy yo O se habrá dado cuenta Más gente Que se haya leído estos libros No lo sé Pero es la impresión Que a mí me dio Aún así me encantó la historia De verdad Me enganchó muchísimo Y no sé Se disfrutan bastante Son muy ligeritos Son muy cortitos Pero es que luego me leí Te doy mi corazón Que creo que se ha convertido En mi favorito De momento De los que me he leído De esta saga De Julia Quinn Porque este es como Un retelling De la Cenicienta Y lo disfruté De principio a fin Me encantó de verdad Este libro La edición me parece La más bonita De momento De las tres que tengo Es que me encanta De verdad Este libro Lo he disfrutado muchísimo Y bueno No hay mucho que decir Porque obviamente Es un retelling De la Cenicienta Ya os imagináis un poco Cómo se narra la historia Pero eso Aquí también nos encontramos Dos personajes Una historia de amor El protagonista masculino Es Benedict Que es uno de los miembros De la familia Brightgerton Y la protagonista Se llama Sophie Una chica que de verdad Os digo que os va a caer genial Aunque a veces dices Sophie ¿Por qué haces esto? O sea ¿Por qué? Pero yo la adoré Me encantó Y de verdad Son unos libros Que recomiendo muchísimo Si os gusta el género romántico Y os apetece algo ligero Para mí son perfectos Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Mi resumen de lecturas del mes Este es uno de los vídeos Que más me gusta hacer en el canal Disfruto mucho Actualizándoos mis lecturas Y de verdad Tengo una lista de lectura Para el mes de marzo Increíble Que yo creo que vais a flipar conmigo Tengo unas lecturas muy buenas De momento Mis lecturas de enero y febrero Han sido alucinantes Así que espero que mi año siga igual Y estoy como súper contenta Espero que hayáis cogido alguna recomendación Y si es así por favor Dejádmelo en comentarios Porque me encanta ver Cuando leéis libros Que yo recomiendo Me gusta saber vuestras opiniones Si os han gustado Si no Compartir opiniones Sabéis que es uno de los motivos Por los que me abrí el canal Y me encanta interactuar con vosotros Así que no olvidéis Dejármelo en comentarios No os olvidéis de dar la campanita Que os va avisando Todos los vídeos que voy subiendo Subo vídeo cada domingo a las 7 Aunque algunas veces Como siempre digo Por retrasarme por tema wifi O edición Pero siempre hay vídeo todos los domingos Y tampoco os olvidéis de darle me gusta Y suscribiros al canal Y bueno Nos vemos el domingo que viene En el próximo vídeo ¡Gracias!